Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo el Padre, Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que los den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que yo lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, el Espíritu dice que da testimonio de mí y nosotros también damos testimonio de Cristo a través de la fuerza de su Espíritu. Esta semana ya nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo y por lo tanto vamos a ir escuchando hermosas lecturas de San Juan, cómo nos prepara el corazón. Pero sobre todo dentro de la teología cristiana y del Evangelio de San Lucas, especialmente, es decir, la Buena Nueva de San Lucas, nos presenta muy bien el accionar de Dios Padre en la bondad que envía a su Hijo, Dios Hijo, y ahora que nos promete la presencia del Dios Espíritu Santo. Es la manifestación entonces de Dios, tres personas, un solo Dios. Y aquí está lo lindo, según Lucas, él nos presenta de esta manera. Todo el accionar de Dios a través del Antiguo Testamento, el Dios Padre. Pero también sabemos que está el pecado original. Que es el camino, verdadero del camino, de nuestra propia dignidad, felicidad y realización. Después de esta manifestación de un Dios que nos quiere tanto y que lo hemos preparado también y celebrado con el Adviento y luego la Navidad. Es decir, Dios mismo tanto amó a su Hijo que envió a su Hijo, envió a su Hijo, nos amó a nosotros, la humanidad, que hemos caído en el pecado. Y por lo tanto, no podemos después decir que vivimos en la felicidad, en la realización, como Dios ha planificado para nosotros. Por eso es lindo mirar esto y por eso es importante también entender bien este camino y esta historia de salvación. Y después, desde ahí, ahora, justamente, lo que nos está prometiendo, la venida del Espíritu Santo. Peutájina vende a Britepea, lleva la hora de pasar a este mundo al llegado y cuando venga el paráclito. Mala paráclito, ñandé en Guaragina, jambá de país europea. El paráclito quiere decir el accionar del Espíritu de Dios dentro de la comunidad. En síntesis, el paráclito, el que tiene que mostrar, el que tiene que decir, aquí está presente Dios, resucitado. O aquí está presente Dios, con ese plan de salvación que tuvo para cada uno de nosotros nuestra realización, nuestra planificación como persona. Y bueno, ñandé la paráclito, entonces, en la comunidad. Y por eso enseguida va diciendo que ustedes también, dice, dan testimonio, porque están conmigo desde el principio, queridos amigos. Ustedes también dan testimonio de mí. En otras ocasiones, y siempre vuelvo a repetir, espero que la repetición nos ayude, como decían los latinos, ¿verdad? La repetición ayuda, decían ellos. Esto de que nosotros somos los alter Christi, en latín, otros Cristos, ñandé, yinaco, anga, la manifestación, somos nosotros. Quienes tenemos que dar el testimonio de la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, o que ama su propia creación. Y por lo tanto, nos llama a la dignificación de la propia creación. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Esto sobre todo, queridos amigos, porque cuando Él dice, yo me estoy retirando de este mundo, Entonces, es como que decimos, Señor, No tengan miedo, no lloren, porque ustedes tienen esa fuerza y la gracia del Espíritu Santo que yo les voy a enviar. Ustedes se escandalizan de que yo les voy a dejar, que si ya jatama, lo que sea, no. Porque el paráclito, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que va a trabajar en ustedes, será quien va a accionar ahora en nuestra sociedad, en nuestra vida. Para ofrecer también, de parte nuestra, lo elemental y lo fundamental para hacer crecer la vida de Dios. Que así sea. Que así sea.